Estoy perdido Tienes un regalo Lo mismo es un regalo Estoy perdido En las escamas De tu vida Estoy quedándome Sin sangre Querida Estoy perdido En las palabras Sobre humanas En que me digas Que me crees Y no crees nada ¿Qué voy a hacer Si el cabal No se olvida Con la piel? ¿Qué voy a hacer Si el presente Que disfunciona Mi razón? Estoy perdido En un negro Cósmico 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 En un negro En un negro Un negro Esté perdido En un negro No se olvida No se olvida ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el presente distorsiona mi razón? Estoy perdido en un negro cósmico 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 Gracias.